Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Richard Francisco Matos Plata. Como pueden ver, aquí anda por todas las redes sociales, de toda persona. Soy el que fue acusado de intento de robo de niña, lo cual se demostró que fue falso, de toda falsedad. Quiero dar gracias a Dios, gracias a Dios que intercedió, que estoy vivo, para contarlo. Que Dios intercedió en esa barbarie, en esa turba, y me libró de esa turba. Me sacó, porque Él así lo pensó, que yo no debería caer en ese momento. Gracias, Señor. Quiero contarles todos los hechos, desde el inicio hasta el final. Para el que no me conozca, se dé cuenta de que fue todo un error de la madre de esa niña. Ella solicita un taxi, yo soy taxista de InDriver, tengo todo registrado, tengo mi nombre, mi foto, número de teléfono, dirección, todo, o sea, todo registrado, todo. Ella solicita el inDriver a su casa, yo estoy cerca, el servicio de InDriver me lo manda a mí y yo lo acepto. Ella también lo acepta, cuando yo lo acepto, ella lo solicita primero, ¿verdad? Me cae el servicio, yo lo veo, lo acepto, que ella ve mi oferta y también la acepta. Coincidimos en el servicio. Bien, cuando voy arrancando para allá, ella me escribió por WhatsApp. Lo voy llegando y localizo el edificio, me estaciono frente al edificio. Ella me ve, baja del edificio, abre su puerta y se monta. Monta la niña sola, abre la puerta de mi vehículo y la monta justo detrás, justo detrás del asiento del chofer, detrás. La monta la niña sola y cierra la puerta. Entonces, inmediatamente ella cierra la puerta. No me dice nada, no me dice, espérame un momento, deje la niña ahí, deje los bultos. No me dice absolutamente nada. Como es normal, para mí y para todos los taxistas, yo espero que todo cliente cierre la puerta. Todo cliente cierre la puerta. Por lo general, cuando el cliente se monta justo detrás de mí, el retrovisor no da vista para ese lado, porque el retrovisor es arriba. Y cuando la persona es pequeña, no se ve, a menos que se mueva el retrovisor, se mueva y se ponga justo detrás de mí. Porque el retrovisor, no sé cómo taxistas lo ponen, si lo ponen para que vea el cliente. Hay muchos clientes que no gustan que lo vean. Yo a veces lo hacía, ponía el retrovisor para poder ver el cliente y el cliente miraba el retrovisor, me miraba a mí. Se volteaba, se quitaba. Entonces yo dejé de hacerlo. Yo lo que hago es mirar a la persona antes de montarse del vehículo. Veo si tiene intenciones, veo la persona, si me puede hacer algún daño, porque en realidad las personas se conocen. El delincuente se conoce cuando, bueno, por lo menos yo, lo miro a la cara y quizás sé para qué dejo. Bien, cuando ya monta la niña, detrás, cierra la puerta. Y se va supuestamente a buscar a la llave que la dejó. Yo arranco creyendo que la muchacha está detrás, montada con la niña. Arranco, doy la vuelta como a 100 metros. Voy normal, tranquilo. Vienen unos muchachos, dos muchachos, que salen en video, yo lo vi, pude apreciarlo, que salen en un video diciendo que ellos me pararon. No fue como mucha gente dice, que a mí se me atravesó un camión y que para pararme no fue así. Quien me paró fueron dos menores que venían corriendo, venían corriendo del lado derecho y me hicieron señas. Yo los miro, ellos venían sofocados corriendo, yo los miro y me pregunto qué pasa. Y le bajo el cristal derecho y le pregunto qué pasa. Ellos me dicen, y esa niña, yo miro para atrás y ahí es que me doy cuenta que la niña va sola, que va sin la madre. Me quedo asombrado, me parqueo a la derecha, salgo del vehículo y al mirar para atrás veo la multitud que viene corriendo. Veo una multitud que viene corriendo y ahí lo que arremeten conmigo con golpes. No me dieron chance a hablar, a explicar qué pasó. Nada, solo fue de ahí para adelante lo que recibí fue golpes. Me dieron con piedras, con casco de motor, trompadas, patadas. Ahí recibí de todo. Me apuntaban con arma de fuego. Me intentaban matarme con arma de fuego. Con machete, pistola, de todo. Incluso quiero enseñarles los golpes. Como pueden apreciar, en la cara, está bajando. Yo tenía esa cara horrible. Tenía esos ojos que no miraba bien. No podía ver bien de la hinchazón que tenía en ese lado derecho. Estaba súper alterado. Tengo un golpe también aquí, en el costado derecho, en el cual me siento muy incómodo. No he podido dormir con este dolor. Estoy caminando medio doblado. Porque me aprieta, lo tengo como encogido a ese lado. Pero, gracias a Dios, tengo mi cuerpo completo. Tengo mis manos, mis pies, tengo todo completo. Gracias a Dios, no sufrí ninguna lesión grave. Ninguna lesión grave. De ninguna operación, nada. Gracias a Dios, no sufrí ninguna rotura. El martes me van a hacer una... Eso es como una... Algo aquí que tiene que ver con la mandíbula. Para detectar si hay algo raro aquí. Aquí de este lado, detrás de la oreja. Porque ahí estaba botando sangre por la oreja. Bien. Después que recibí todos esos golpes, gracias a Dios. Después de un largo rato. Yo estaba desesperado que llegue la policía. Llega la policía. Gracias le doy a... Algenis. Quien está depuesto ahí, vivienda. Que de una vez me acogió. Ellos me tenían... Amarrado con una soga. O yo no sé si era un... Eh... Un tai-ra. Las manos atadas atrás. Me tiran en el piso. Él llega y... Me acoge. Me levanta. Me quita... Me quita... Esa soga. Esa tajra que tenía detrás. Puesto en las manos. Y me lo quita y me pone a las esposas. Inmediatamente llega. Él... Se... Me pone de frente a la pared. De frente a la pared. Y él se pone... De espalda a mí. Frente a la multitud. De espalda a mí. Frente a la multitud. Eh... Eh... Para que la multitud no pueda... Hacerme daño. Seguirá haciendo me daño. Y... Gracias a Dios. Me montan. Me montaron. Eh... En el camión. De la policía. Llegué al destacamento. Gracias a Dios. Quiero... Hablarle de mi esposa. Mi familia. Tengo una esposa. Santa Cuevas. Tiene... Casi cinco meses de embarazo. Tengo dos niños. Una de once años. Y una de... De doce años, perdón. Y un... Y un niño de seis años. Nathan y Naya. Los cuales quedaron frustrados. Frustrados por todas las informaciones falsas. En las redes sociales. Las cuales, gracias a Dios, ya... Están cambiando. Mi esposa... Está embarazada, como lo dije. Tengo una familia estable. Quiero también... Quiero también... Darles las gracias... A mi hermano, Emmanuel. Emmanuel. Que fue mi abogado representante. Quien intercedió desde... Desde el primer... Desde el momento que me pasó. Estuvo presente... En todo momento. En toda situación. Desde que yo... Llegué al destacamento. Él fue el tempranito. Richard. Vamos a mejorar esto. Yo sé que... Siempre del lado mismo. Hasta el final. Gracias, Emmanuel. Gracias también... A Iris. Iris. Era un ser... Un ser... Humilde. Gracias por tu apoyo. Gracias por... Todas esas llamadas que hiciste... Para que... Todo salga como salió. Gracias de verdad, Iris. Gracias también... A mi pueblo de Cristóbal. Que es... Desde el primer momento... Rechazaron todas esas... Informaciones... Falsas... En las redes sociales... Repudiando toda esa información... Todas esas... Esos videos... Que estaban circulando... En las redes sociales. Defendiéndome... En el primer momento... Porque ellos... No dudan de mí. Porque ellos me conocen. Saben... Que yo no doy... Para esa barbaridad... Por la que estaba pasando... Por la que se... Se me estaba... Acusando. Gracias, mi pueblo de Cristóbal. Gracias de todo corazón... Le doy... Mis más sinceras... Gracias... Desde el corazón... Dentro del corazón... Los quiero a todos. Gracias... Gracias... ¡Gracias! Gracias... Gracias... Yo...